¿Estamos? ¿Canal 2? ¿Está? Bueno, buen día. El motivo de la conferencia de hoy era un poco explicar lo que estamos haciendo en materia educativa. Nosotros estábamos trabajando para comenzar la construcción de la escuela técnica en la 140 avenida 13. Hoy esto ya es una realidad, ya empezamos a construir, se está colocando en este momento el agua, ya está el agua potable, se está acercando, se está avanzando con las licitaciones, así que la construcción ya es un hecho. Entendemos que de no medida ningún inconveniente, en un plazo de 6 meses aproximadamente, la escuela estaría terminada. Esto con el compromiso del Ministerio de Educación de la provincia de iniciar ya este año, este ciclo lectivo, la escuela técnica en Villa Gesell y después mudarla, una vez que esté terminado el edificio, en esta construcción nueva. Así que esto es una gran noticia para nuestro municipio porque es la primera escuela técnica pública que vamos a tener y realmente es necesario. Aparte de esa obra tan importante para nosotros, estamos haciendo aulas en la primaria 6, dos aulas que también se ha trabajado arduamente en su equipamiento, hemos comprado cocina, hemos comprado diferentes materiales que estaban necesitando en la escuela, estamos renovando toda su cocina. Así que eso también pronto va a estar terminado en la secundaria 6, también vamos a hacer esta escuela nueva que es bastante nueva, que hicimos el padelón, que trabajamos en su Zoom, que se había deteriorado por la tormenta y esos vientos de huracanados que sufrimos el año pasado, también fue arreglado. Y vamos a hacer también ahí, en esa escuela, un aula. En la escuela 701 de adultos ha sido retracionada, pintada, puesta en condiciones, vamos a hacer un pequeño techo que también le hace falta. En el Helen Keller se están construyendo baños, que lo estamos haciendo en este caso junto con el Rotary Club de Villa Gesell, nosotros estamos proveyendo los materiales, el Rotary, el camino de obra, así que se está trabajando también en conjunto en esa escuela. Y también, otra noticia importante para el comienzo de este ciclo lectivo, es que todas nuestras escuelas ya cuentan con sensores de gas. Esto que fue bastante delicado el año pasado, el accidente que hubo en Moreno, bueno, nosotros hicimos equipar con sensores de gas todas las escuelas y esto ya prácticamente está finalizado, creo que falta solamente una escuela poner los sensores. Así que estamos avanzando para comenzar el ciclo lectivo lo más armado posible en cuanto al edilicio. También se está haciendo el techo de la escuela 1 y pintura. Así que en estos meses de verano nosotros empezamos a trabajar rápidamente en educación para que todos nuestros edificios escolares se encuentren en condiciones. Esto es una decisión política del Ejecutivo, ya que todavía, por ejemplo, el convenio no ha sido firmado con Educación Provincia para la construcción de esta escuela, pero nosotros vemos la necesidad de avanzar rápidamente porque sabemos que cuanto antes la terminemos nuestros chicos van a poder comenzar las clases en estas nuevas instalaciones. Así que, básicamente, en cuanto a Educación, estas son las novedades. Y, bueno, hemos formado un equipo que ha dado respuesta a todos los requerimientos de todos los directores, del Consejo Escolar, así que eso también nos pone muy contentos y muy orgullosos de lo que estamos haciendo en nuestras escuelas. Entonces, después, hay otros temas que, como esto es una conferencia de prensa, me gustaría que ustedes pregunten con total libertad de los temas que considera necesario preguntar. Intendente, con respecto a esto que está mencionando, ¿son fondos del Fondo Educativo, recursos del Fondo Educativo alcanzan? ¿Y cuántos se invirtieron en el año 2018 del Fondo Educativo en obras? Bien, nosotros, hay un porcentaje de ese Fondo Educativo que tenemos la obligación de invertirlo en la infraestructura de las escuelas. Pero nosotros hemos tomado la decisión de invertir la totalidad del fondo. O sea, lo vamos a utilizar en infraestructura escolar. Y ese Fondo Educativo, que el año pasado fue de 23 millones, este año, en este presupuesto, es de la misma cantidad de dinero. O sea, 23 millones. Cuando hay otros municipios vecinos, que van a incrementar hasta el doble ese porcentaje. Pero bueno, nosotros con ese dinero vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que los servicios escolares se encuentren en condiciones. ¿Cómo es la estructura del trabajo? ¿La especificación, la cuestión técnica de ese municipio, la mano de obra? ¿Se contrata empresa o también el personal municipal? Nosotros, en la construcción de esta escuela, hay tareas mixtas. Por ejemplo, el agua ya la están colocando. Y en esta escuela técnica va a contar como seis aguas. Así que, ustedes saben que la construcción está en parte hecha, está abandonada. Y por ahí hay diferentes trabajadores que van a intervenir en diferentes empresas haciendo diferentes tareas, ¿no? Así que bueno, ahí vamos avanzando. Intendente, el año pasado el gobierno provincial y nacional tuvieron serios problemas con los docentes. Inclusive la paritaria 2018 no se cerró. En base a los trabajos que están realizando ustedes en educación, estas inversiones que menciona, y el trabajo que llevan adelante en conjunto con provincias, ¿cree que este año la relación va a ser mejor con los docentes? Esperemos, esperemos porque esto es una decisión de la gobernadora, ¿no? Ustedes saben que aquí hay un fuerte reclamo de los docentes y también de todo el arco de los trabajadores que necesitan llevar una paritaria justa y heritativa. Ustedes están viendo estos aumentos del precio indiscriminado que está sufriendo la Argentina en estos días y los sueldos de los docentes prácticamente están congelados porque los aumentos que le dieron fueron íntimos. Entonces yo creo que esto es pura y exclusivamente una decisión de la gobernadora, llegar a concretar una paritaria docente justa y heritativa. Y seguramente el docente se va a sumar a iniciar las clases porque todos aquellos que forman parte del sistema educativo argentino siempre priorizan la educación de nuestros niños por cuestiones particulares, pero también tienen que entenderse, y la comunidad tiene que entender, la sociedad tiene que entender, que el docente debe vivir dignamente. Y en eso tiene que ser la recomposición de esa área. Volviendo a la escuela técnica, Intendente, usted decía recién que todavía no están firmados los convenios con la provincia pero todavía no está la decisión de hacer la inversión. En cuanto a la cuestión pedagógica, educativa, se comentó en un momento que quizás este año podía comenzarse al menos con la inscripción. ¿Esos términos van avanzando también? Nosotros tenemos el compromiso de educación del Ministerio de Provincia que se van a comenzar las clases en los primeros ciclos, o sea, primer año, ¿no? Y cuando tengamos concluido el edificio, lo vamos a pasar a este nuevo edificio. Intendente, volviendo al presupuesto de 23 millones que mencionaba el año anterior, ¿hay alguna posibilidad de gestionarlo, de poder armar algo nuevo para este año, o se ha hecho la tratativa para poder mejorar y tener más inversión? No, lamentablemente el presupuesto ya está cerrado. Y nosotros... ¿En su momento se gestionó? A ver si se puede aumentar. Sí, sí, eso son cuestiones que maneja la provincia con los diferentes municipios, pero bueno, en esto ustedes saben que hemos sido... No hemos sido tenidos en cuenta, por ejemplo, en las obras que destina la provincia a los diferentes municipios, y ya que es él, ha recibido cero pesos en obras, y bueno, es la misma cantidad de dinero en este fondo educativo. Pero lejos de quejarnos, nosotros nos vamos a poner al frente de todas estas problemáticas que está teniendo la educación en cuanto a los factores civilizados, y vamos a salir a trabajar arduamente para solucionarlo. Así que, ya le digo, la totalidad del fondo, si es necesario disponerlo, para que las escuelas estén en condiciones, lo vamos a hacer. Se está mostrando una idea importante para el Intendente de la Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires y en las acciones conjuntas. Una fue el amparo contra las tarifas. También puede haber acciones que la valoramos. Otra, puede haber acciones también tendientes a revertir este proceso de relación dispar con la provincia de Buenos Aires, de la Unidad Ciudadana y oficialistas. ¿Hay presiones para lograrlo? Nosotros, nuestro máximo objetivo es trabajar en conjunto con Nación y Provincia, siempre y cuando esos objetivos sigan siendo los principios que nosotros tenemos desde el Ejecutivo, que es defender a nuestro pueblo, defender a Ciudadanos, defender a Gesellinos. Cuando nosotros estamos en esa posición, o sea, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Obviamente que esta relación se da de a dos, municipio-provincia, municipio-nación, y lamentablemente esa situación no se viene dando. Lo que es importante resaltar también, que me olvidé de decirle, que toda la mano de obra que se va a contratar para hacer estas instalaciones van a ser gesellinas, ¿no? Vamos a priorizar, darle trabajo a empresarios y constructores gesellinas. El tema de las tarifas, el amparo, ¿cómo queda la ordenada y cómo en qué estamos en España? El amparo, nosotros fuimos alrededor de 20 intendentes, yo creo que hoy están firmando más intendentes en la demanda, para que se revea estos aumentos indiscriminados que están teniendo en las tarifas, ¿no? Y que a nosotros nos pega de lleno. Imagínense, porque uno dice que esto solamente puede afectar a la parte de fábrica, pero también nosotros tenemos acá comerciantes que tienen un hotel, que tienen un restaurante y tienen que utilizar el sistema eléctrico, el servicio de gas, y vemos cómo aumentan ingenieramente y que esos aumentos no se pueden trasladar a los precios porque dejamos de ser competitivos. Y también la parte que más sufre, que son los trabajadores, ¿no? Los jubilados. Nosotros hemos visto facturas de gas de jubilados de 7.000 pesos, cuando cobran 9.000 pesos. Entonces, las tarifas son inmorales, son totalmente abusivas. Y me parece que lo que tiene que pregonar un gobierno a tomar este tipo de medidas es el bien común. Y acá el bien común es que ese eje se ha perdido. Y solo se prioriza las ganancias de las empresas en desmedro de la mayoría del pueblo argentino. Y eso es lo que se cuestionó el otro día en la reunión en Buenos Aires y a eso fuimos a firmar la demanda, a defender los intereses de los argentinos. ¿Avisaron un camino distinto para esta demanda que otras presentaciones que se han hecho a nivel de asociaciones y demás, con el peso, digamos, de la política de los municipios en la justicia? Esperemos que sí. Yo entiendo que cualquier juez que toque sortear esta demanda verá el despropósito que hay entre los incrementos de salario y los incrementos de tarifas, por ejemplo. Y bueno, pero también esto tiene que servir para que nuestra gente, para que Ciudadanos, para que Gesseline y Gesselina se den cuenta en qué etapa estamos y cómo esto repercute en el negocio de cada uno de nosotros. Y también para que reflexionen que estamos próximos ya a un nuevo acto electoral, para que reflexionen un poco qué intereses defienden una y otra oposición. Volviendo, para no irme del tema a lo que preguntaba recién Gesseline sobre la relación política municipio-provincia-nación. El diario de la Nación, precisamente de ayer, publica la estrategia de que cambiemos para los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde no gobiernan. Y dentro de ello promueven inversiones nacionales y provinciales a través de sus referentes políticos. Y nombran a Villa Gessel, precisamente, dentro de esos territorios y referencian al presidente del Consejo Liberante, Luis Baldo, como la figura decida para esa vida. ¿Piensa que eso puede perjudicar aún más la relación con la provincia o cerrar aún más los vías de comunicación? No, no. Lo que salió publicado es que se estarían haciendo una reunión entre los que ellos consideran sin tierra, no tienen territorio, que la harían acá en Villa Gessel. Y ellos gobiernan en la mayoría de los municipios costeros. Eso habla bien de nosotros. Se ve que nosotros estamos haciendo las cosas bien, en una ciudad limpia, en una ciudad ordenada, en una ciudad con inversiones. Y seguramente llegan a mostrar el modelo Villa Gessel a los demás integrantes de sus mismos espacios para que vean cómo se gobierna y cómo se deben hacer las cosas. La verdad es que las felicito a las gobernadoras. Y quizás tengamos la oportunidad también de reunirnos. Bueno, el motivo de la designación es mantener una línea que venimos llevando en seguridad, donde se avanzó bastante con Juan Cadenas, que hizo una muy buena labor en el área. Y la idea era no desarmar el área. Ustedes saben que estamos en plena temporada, son momentos difíciles. Y quizás apuntar a otra persona en seguridad que no estaba empapado en lo que se venía haciendo, engancharse en estos momentos, sería un poco quizás desarmar el área y desarticularla. Entonces, lejos de eso, queremos que el área siga funcionando en la manera que viene funcionando, con los resultados que venimos teniendo, y también con el apoyo de toda la estructura policial, que vienen haciendo una buena tarea. Más allá, que hay que reconocer que en Villa Gessel hay delitos, igual que lo hay en toda la provincia de Buenos Aires. Pero estadísticamente, nosotros estamos teniendo una baja en cuanto a los hechos. Lamentablemente, cuando alguna víctima sufre un delito o sufre un hecho delictivo, hablar de estadística no tiene mucho sentido. Pero nos indican que estábamos transitando por el camino correcto en seguridad. Y no queremos desarmar esa área, por eso hemos pensado en Juan Soto, que ya conoce el funcionamiento, que ya tiene relación con los comisarios, con Anderson, que es el jefe distrital. Así que la idea del ordenamiento también pasa por ese tema. ¿Se hablaba de cierto de madre, por ahí, policial, respecto a los jóvenes, alguna actitud demasiado dura? Sí, se ha tomado notas de eso, hay denuncias al respecto. Nosotros eso no lo avalamos, por supuesto. Pero la parte policial tampoco, no solamente va por ese lado, sino también por la parte investigativa, por la parte de prevención, hay diferentes ramas de la seguridad que nosotros creemos que se está desarrollando de buena manera. Desde el plano político, ¿se está preparando el intendente para este año, que es político, teniendo en cuenta todas las cosas que pueden llegar a través de provincia, a través de la gobernadora y demás, y usted hablando de recursos propios, sabe que se viene una catarata de obras, pueden llegar a sugerir a través de la oposición, ¿cómo lo van a afrontar estos de los políticos? A nosotros, todas las obras que vengan para nuestro municipio, bienvenidas, pero nosotros vamos a seguir haciendo obras con recursos propios, vamos a seguir, tenemos un plan de obras para este año, vamos a seguir comprando maquinaria, hay una licitación ahora de una pala cargadora, de dos camiones, hay avances también en equipamiento, estamos comprando una camioneta 4x4 para seguridad, otra ambulancia 4x4, bueno, pese a la situación en general de los municipios y del país, nosotros tenemos un plan de inversiones que vamos a respetar para seguir avanzando en los viajes. La semana pasada, uno de los temas en cuestión fue el tema de los choferes en cuanto al concurso para los servicios de colectivos, una sesión que se postró y una que estaba convocada para hoy en la mañana, que entiendo que se realizó hace unos minutos, mientras usted bien renunciaba al decreto de ampliación del plazo. Aprovechando la presencia del concejal Millón y del concejal Doro, que creo que están informados de lo que está pasando en el consejo, ¿hay alguna novedad con respecto a ese tema, sobre el decreto y sobre la sesión de hoy en la mañana? ¿Está vos o más? Sí, creo que la sesión se llevó a cabo y, bueno, votaron que no era necesario el decreto de tener sentido de urgencia que ellos plantearon. Creo que eso demuestra, una vez más, que la oposición solamente está buscando generar conflicto con este tema. Lo mismo pasó en la sesión pasada, donde, por un error que ellos mismos, intencional, yo supongo, porque esto es político, modificaron, a pedido de ellos, es el tema del plazo para la incorporación a este dictado de todos los choferes, tanto de Nacu como de Grandin. Creo que el intendente, con buen tino, y priorizando la mano de obra Gesselina, sacó el decreto para ampliar este plazo de anotación de los choferes, y obviamente que creo que quedó desarticulado esta especie de conflicto político que ellos buscaban hacer. Algo que ellos mismos, que el propio presidente del Consejo Liberante, fue el que quiso cambiar el artículo 9 del pliego de bases y condiciones. Yo creo que ellos lo que buscaban era anular el pliego, tratar de que el transporte siga perdiendo tiempo en este llamado a licitación, y obviamente creo que esto quedó desarticulado. Es evidente que estamos en un año electoral y van a buscar todas las herramientas posibles para tratar de que la cosa esté cada vez más complicada. Creo que esto demuestra que el intendente realmente y con gran cintura política sabe solucionar los problemas que ellos mismos provocan. Así que realmente creo que la sesión de hoy que ellos se presentaron, no les quedaba otra que votar negativa de la necesidad de un decreto, necesidad de urgencia, en el cual ellos propios pidieron. Pues eso te demuestran que ellos mismos cometen los errores y ellos mismos después de no se quieren hacer cargo. ¿Intento entre alguna novedad de cambio de tema, de alguna novedad con respecto a salud que ya haya mencionado y que quiera ampliar? Bueno, nosotros también estamos avanzando en un proyecto muy importante para Villa Gesa, que es la construcción del nuevo hospital. Se ha contratado ya un arquitecto que tiene una oficina en el Centro de Salud Norte, donde ya hay dibujantes, hay ayudantes, ingenieros, que están haciendo todos los cálculos para empezar cuánto antes también este nuevo hospital, porque sabemos de las necesidades que tenemos todos los geserinos de contar con una nueva infraestructura en cuanto a hospitalaria. Y yo creo que eso va a ser una realidad cuanto antes de la instrucción a todo el equipo que queremos ver los resultados de esta construcción y seguramente ya en unos meses vamos a ver cómo avanza la obra en este nuevo hospital, que para nosotros va a ser un orgullo y que, como dije siempre, son estrategias que deben unir a todos los geserinos. Son cuestiones de Estado donde todos debemos comprometernos a sacar este proyecto adelante porque la salud pública está atravesando una situación muy grave y desde el municipio me parece que debemos sortear esta situación de una forma de avanzar en ese sentido en esta construcción del nuevo hospital. ¿La telefónica ya hicieron efectivo el pago de este... Sí, falta dando ese embolso de una parte del dinero pero ya la mayoría del dinero ya fue empezando para la municipalidad. Intendente, la semana pasada también, luego del aviso de lo que comentaban recién, se habló con algunos de los vecinos que ya comenzaron a construir sus casas en el loteo y se hizo un anuncio sobre la extensión del periodo para la construcción de 6 a 18 meses. ¿Qué se habló en la reunión con los que ya están empezando a construir y cómo avanza el proyecto del loteo? Bueno, es una muy buena noticia que vecinos que han sido sorteados y han sido adjudicados con un lote empiezan a construir ya su casa propia. Esto fue siempre también un eje nuestro de gobierno donde pusimos mucho esfuerzo también el grupo de concejales aquí hay que destacar a Florencia de Cabo y Ignacio Paganini que trabajaron arduamente también junto con todos los concejales en aprobar las ordenanzas que hay que aprobar y ahora lo que hicimos con este decreto es ampliar los plazos para que aquellos que tengan la posibilidad de empezar a construir tengan el beneficio de ese descuento que estaba en la ordenanza y esta ampliación se debe también por la difícil situación económica que estamos atravesando sabemos que cuesta mucho comprar materiales sabemos que cuesta mucho empezar una construcción entonces nosotros quisimos tener esta atención con aquellos beneficiarios para que puedan acogerse este beneficio. Con respecto al loteo el año pasado se realizó el primer sorteo tengo entendido que este año se va a realizar el segundo quería saber cómo venían las gestiones para eso. Se está trabajando no queremos todavía dar fechas ciertas para el momento que se va a llevar adelante el sorteo pero estamos avanzando bastante y ya cuando tengamos todo en condiciones y todo listo para hacerlo vamos a anunciar la fecha. En este mismo sentido Intendente la semana pasada el Banco Hipotecario informó que aquel sorteo frustrado del año creo que 2014 acá de los 56 terrenos del Procrear que se anularon porque no se aprobó una ordenanza en el Consejo y delante volvían a estar a disposición de aquel que quisiera presentarse ¿tiene información usted más concreta con respecto a esto? No mucho más de la que salió en los periódicos porque si tenemos información es la grave dificultad que están sufriendo aquellos vecinos que sacaron créditos UBA donde la tasa de interés le ha aumentado considerablemente y ya también es un motivo de análisis y de preocupación de nuestro espacio político de dar una solución a aquellos que sacaron un crédito UBA y que ahora se encuentran imposibilitados de pagar las cuotas por el alto incremento que han tenido ¿A nivel partido político se lo han planteado? ¿Intendente? Sí, sí se han planteado y también es motivo de estudio y de análisis de nuestro espacio del medio ciudadano al igual que el aumento del boleto de colectivo al igual que las tarifas sociales bueno hay varias cuestiones que nos preocupan porque sabemos que este año es un año muy muy difícil donde todos los cronósticos económicos no son muy muy lamentadores y me parece que aquí desde la política hay que darle una solución a todo este espacio de vecinos y de argentinos que van a quedar fuera de un sistema porque ya cuando estuve el viernes en Buenos Aires tenían un relevamiento donde ya ha aumentado la gente que tiene corte de energía por falta de pago y esto es muy grave más cuando hay vecinos que son electrodependientes o sea que se calefaccionan con energía que usan energía eléctrica para cocinar bueno todo esto al producirse ese corte prácticamente lo dejan en un estado de indigencia absoluta porque no pueden vivir dignamente hubo una buena noticia bueno hubo una buena noticia en los medios también que si de Villegesel hubo una buena noticia ha sido elegido por el destino de la costa atlántica preferido es una buena noticia pero en el balance económico esa cantidad de Gensel de Gensel traduce el recurso genuino para eso también debe estar relacionado porque lo eligieron a Villegesel para venir a hacer el encuentro de Sin Tierra de Cambiemos entonces sumado a eso tenemos una muy buena fluencia de turismo muy buena fluencia de turismo estamos posicionados como el destino como el destino más visitado de la costa atlántica pero esto no se trasluce o no se refleja en el consumo vemos como han armado el consumo y hemos hecho ciertas encuestas donde uno pregunta a la familia en el estadía que está si sale a cenar o a almorzar todos los días bueno esto es lo que ha pasado vemos que familias que nos visitan tres, cuatro días apenas por ahí salen un día a cenar o a almorzar vemos como se restigen los espacimientos de los chicos y un montón de cuestiones más que hacen al gasto que tiene el turista cuando sale de vacaciones y nosotros también hemos reaccionado rápidamente a eso y para que el turista pueda disfrutar de espectáculos y para que el turista pueda gozar de unas vacaciones agradables y dignas hemos hecho por ejemplo el teatro municipal donde hay tarifas accesibles donde hubo y va a haber quizás mañana estemos anunciando ya la nueva programación de febrero espectáculos muy buenos del primer nivel a un precio realmente accesible como 200 pesos y yo la verdad que me puse muy contento cuando hay jubilados en la cola que quizás ese jubilado si uno le pone una tarifa real de lo que podría salir el costo de una entrada de 800 o 1200 pesos prácticamente no podría acceder al espectáculo así que nos pone eso también muy contentos con otras acciones más que estamos haciendo como el centro cultural sur donde fue también muy exitoso lo que hicimos en la avenida Buenos Aires 14 lo que estamos haciendo en la plaza primera junta con shows musicales bueno hay un abanico muy amplio en cuanto a cultura el turista puede venir a disfrutar de nuestra playa de nuestro destino y ver un buen espectáculo con respecto al polo cultural sur en enero hubo el show importantísimo de la vela puerca que tiró el polo cultural por la ventana ¿hay alguno así de esa magnitud para febrero no le pido nombres solo que nos adelanten está trabajando a veces también nosotros tenemos que ser muy prudentes a la hora de contratar y estamos trabajando para ver si podemos estar con otro grupo hoy estuvo en los guardavidas uno de los encuentros ¿cómo está el conflicto en los guardavidas? ¿cómo está la relación con los municipios? ¿cuál es la realidad de hoy la relación guardavidas por lo menos unión de guardavidas con los privados? nosotros tenemos una buena relación con los guardavidas con todos los gremios nuestra idea es siempre sumar y tratar de resolver todas las inquietudes que ellos tienen con los privados entiendo que están conversando y yo creo que van a llegar a un entendimiento también así que no creo puede haber algún tipo de conflicto hay que otra vez relación de municipio provincia la ley que se exige cumplir la provincia pero no hay ningún aporte financiero de la provincia para ayudar al cumplimiento exige la contaminación exactamente hay un decreto hay una ley que sostiene que el ministerio de seguridad debe aportar parte del operativo de seguridad en playa bueno este dinero nunca en esta temporada que están surgiendo en esta misma nunca ha llegado pero bueno nosotros hemos reforzado se ha ampliado el horario hemos comprado materiales hemos firmado un contrato con Volvay en donde nos pusieron tres camionetas ambos los 4x4 de disposición del operativo hemos comprado dos cuatriciclos elementos de playa que hacen la seguridad de fibriladores también se ha invertido mucho en seguridad en playa igual hicieron el reclamo si el reclamo es un poco importante pero lamentablemente nunca tuvimos ese reconocimiento ni tampoco la posibilidad de sentarnos a hablar de que manera puede la provincia colaborar con el operativo hablando de personas que salvan vidas bueno hace muy poquito se supo que los guardaparques de la zona del faro rescataron intentaron ayudar a rescatar una persona que lamentablemente falleció hace muy poquito también fueron agredidos se dio a conocer un video a través de las redes sociales de una agresión hacia los guardaparques queríamos saber si se puso en contacto con ellos si pudo charlar con ellos tenía intención de ir a visitarlo todavía no pude llegar hasta allí pero sí, sí sabemos que están cumpliendo una gran tarea una gran labor no se olviden que deben tienen que resguardar 5300 hectáreas de parque municipal y la verdad que la labor que vienen desarrollando es altamente exitosa con el poco apoyo que tienen porque lamentablemente uno quisiera dar más recursos pero bueno no los tenemos en la municipalidad pero el desempeño que están teniendo es excelente para nosotros están cumpliendo una muy buena tarea y vamos a tratar de seguir aportando lo que podamos aportar de la municipalidad para que esa área llegue a ser siempre La Reserva hubo proyectos años anteriores de transformar los parques nacionales ¿se puede intentar este nuevo periodo que dejóse con adelante y volver a que se trata de un resultado positivo? Cabe la posibilidad Cabe la posibilidad eso no depende exclusivamente del ejecutivo pero estaría dentro de las posibilidades de seguir avanzando en ese tema ¿Vamos a ver la pregunta? Gracias